Hermoso, hermoso, increíble. Muy bueno estuvo. A los niños los mantienen haciendo algo productivo. Los jóvenes se expresaron con arte, con teatro. Muy buena porque hay niños que no tienen internet, o personas que no tienen internet en su casa, y pueden venir aquí con sus celulares. Pues que vengan todos los de aquí, desde el barrio Santa Mónica, de Villafloro, todos, donde yo vivo. Bueno pues para los vecinos y para toda la gente del parque, que venga aquí a disfrutar de este programa y de la red Wi-Fi. ¡Gracias!